Nelson, cuéntenos un poco, tengo siempre con temas tecnológicos, con temas en boletería, ¿qué nos puede contar esta vez para los partidos de Honduras contra Costa Rica y Jamaica? Buenos días, amigos de mi pasión, muy contentos este día, en conjunto con el Banco Ficosa, máximo patrocinador de la selección y el Comité Ejecutivo de la Federación, tengo ese suma para poder lanzar la venta de la boletería de los partidos de fecha FIFA que tendremos en octubre, tanto para el 7 de octubre versus la selección de Costa Rica y el 13 de octubre con la selección de Jamaica. Desde el día de hoy, todos los aficionados del fútbol, que sé que somos muchos a nivel nacional, van a poder adquirir sus boletos a través de la aplicación Go de Tengo y a través de los más de 1.900 puntos que tenemos distribuidos a nivel nacional. Este es un esfuerzo que estamos haciendo para poner a su disposición, a su comodidad, suficiente tiempo de anticipación y poder aprovechar también esta promoción que ha colocado el Comité Ejecutivo, que es adquirir un combo para comprar los dos boletos a un precio sumamente cómodo, ¿verdad? Y que ya está disponible en todos nuestros puntos Tengo y en la aplicación móvil, ¿verdad? Para que podamos garantizar que vamos a tener una buena presencia de catrachos, tanto el miércoles 7 como el miércoles 13 de octubre, ¿verdad? Así que contentos de poder estar aquí, contentos de poder poner toda nuestra tecnología, todo nuestro equipo, nuestro personal a disposición de ese sentimiento de todos que es la selección nacional. Seguridad total, con códigos, ¿cuántos boletos puede comprar una persona, por ejemplo? Ok, por disposición del Comité Ejecutivo, la persona puede comprar un máximo de cinco boletos, digamos que es lo promedio de familia o grupo de amigos. Las medidas de seguridad, pues las que se tienen a nivel mundial, usted cuando compra su boleto a través de la aplicación móvil, pues está todo su registro personal y tiene todas las medidas que reúne la aplicación móvil. Y en los puntos Tengo, le piden su número de identidad, ¿verdad? Para que el boleto pues vaya a su nombre. Nosotros hemos tenido en el pasado que dar algunas devoluciones y las hemos hecho en tiempo récord, ¿verdad? Cosa que en el pasado no sucedía así, ¿verdad? Tengo, ha venido a innovar, ya tenemos tres años en el mercado, hemos sido pioneros en el tema de venta de boletos digitales, ¿verdad? Y los boletos pues reúnen todas las características. Aquí traigo una muestra, este es el combo, ¿verdad? Cada un aficionado que compra en un punto Tengo va a poder ver el partido Honduras-Costa Rica con todo el detalle del partido, el partido Honduras-Jamaica, cada uno trae una ID y correlativo único, que hace una medida de seguridad. El código QR, que también es único y no se puede copiar, trae el nombre de identidad y el nombre del cliente, que es muy importante. Cada vez, amigo de mi pasión, que usted va a adquirir un boleto en los diferentes canales de Tengo, a usted le iría un SMS y un correo electrónico de confirmación. Ese es otro elemento adicional de seguridad que Tengo le garantiza, ¿verdad? Por si usted pide del boleto, por si tiene algún tema con su billetera, usted va a tener la certeza que tiene un SMS, un correo electrónico, y que eso le da a usted la seguridad, ¿verdad?, de que adquirió el boleto oficial en los puntos Tengo que han sido designados por el Comité Ejecutivo de la Federación para poner a la venta ambos partidos. La última, Lab, dile a la gente que se motive, que ahora cuesta la tecnología Lab. Definitivamente, definitivamente. Hemos venido creando una cultura importante, ¿verdad?, no solo con la Federación, sino que trabajando con los equipos de la Liga Nacional, con Real España, con Olimpia, con Comotagua, y hemos visto cómo ha ido creciendo esa cultura por lo digital. En el reciente partido de Estados Unidos, un 30% de la gente entró con su dispositivo móvil, y eso es importante. Motivamos a ustedes, ¿verdad?, como canales masivos de comunicación, a que sigamos promoviendo eso, ¿verdad?, porque eso es tecnología, eso es seguridad, eso es comodidad para la gente, ¿verdad?, y nos hemos puesto una expectativa que al menos el 50% de la boletería para estos partidos que se vienen se vendan a través de nuestra aplicación móvil, ¿verdad?, así como se hace ya en varios países de Latinoamérica y que no digamos en el mundo, ¿verdad?, donde podamos automatizar y donde podamos tener esa tranquilidad que dentro de nuestro dispositivo móvil tenemos nuestro boleto adquirido.